Listo. Entonces, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por conectarse una vez más a esta actividad de 50 años de mujeres en matemáticas. Esta vez la segunda parte. Y tenemos cuatro invitadas de lujo que les voy a presentar el día de hoy. Tenemos a Alejandra, a Karen, a Rocío y a Silvia. Bueno, ellas son las que nos van a acompañar hoy. Nos van a contar un poquito de lo que ha sido su experiencia como matemáticas, tanto en la enseñanza, en la academia y en la industria. Les voy a contar un poquito sobre ellas. Alejandra Alvarado ingresó a la UCR en el 2003. Tuvo su bachillerato y enseñanza de la matemática en el 2007 y su licenciatura en el 2010. Y, bueno, me faltó ahí. Que ahorita, en diciembre de este año, va a obtener su doctorado en educación. Y actualmente trabaja en la escuela de matemáticas y en el colegio científico costarricense con sede en San Pedro. Además, tenemos a Karen, Karen Guevara, que ingresó a la universidad en el 2004. En el 2009 obtuvo su bachillerato en ciencias actuariales y estudió en el extranjero. Obtuvo en el 2014 su maestría en ingeniería eléctrica en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Y en el 2019 su doctorado en la misma área y en la misma universidad. También tenemos la presencia de Rocío Salazar, que ingresó en el 2000 a la UCR. Obtuvo en el 2005 su bachillerato en ciencias actuariales. Y actualmente trabaja en la subdirección actuarial del Instituto Nacional de Seguros. Y por último, tenemos a Silvia Jiménez. Ella ingresó a la UCR en 1998. Obtuvo su bachillerato en matemática en el 2002. Y estudió en la Universidad de Louisiana State University. En el 2010 obtuvo su doctorado. Y actualmente es profesora asociada de matemática en el Colgate University. Entonces, bienvenidas a las invitadas. Muchas gracias por aceptar esta invitación y regalarnos un poquito de su tiempo y de su experiencia. La actividad va a ser similar a la primera parte que tuvimos hace 15 días. Va a estar dividida en tres bloques. Y vamos a comenzar con el primer bloque. El primer bloque se llama La Niña, La Joven y La Universitaria. Y está a cargo de nuestra compañera Andrea. Entonces, André. Gracias, André. Bueno, buenas tardes. Y encantada, como dijo André, de Adri, de estar con nuestras invitadas de lujo. Me gusta y me conmueve volver a ver a Silvia. Que nos encontramos en el 98 cuando empezamos a estudiar. Luego los caminos se dividieron. Me encanta ver mujeres emprendedoras, mujeres que incursionan en áreas que tradicionalmente quizás han sido más masculinas y que han llegado lejos. No conozco a Karen, no conozco a Rocío, pero viendo un poquito el currículo, dónde están ahorita, cómo se desempeñan, me conmueve, me motiva. Y yo creo que para mujeres quizás más jóvenes tienen que ser definitivamente una inspiración de que cualquier cosa que se propongan lo pueden lograr. Lo pueden lograr y es nada más una cuestión de esfuerzo y dedicación. Y a veces, pues también de ir contra corriente y de ser valientas y seguir adelante. Creo que eso también tiene que ver con un poco este primer bloque y la primera pregunta con cómo se visualizaban de niñas. Es decir, cuando ustedes eran niñas o en su infancia o en su adolescencia, si podrían identificar algunos episodios en donde ya iban persiguiendo su sensibilidad hacia la matemática, su interés hacia la matemática. O sea, qué refuerzos en el entorno les decían, no, yo soy buena para mate. Y de repente pensar, ¿será que esto puede ser mi ruta laboral? ¿Será que puedo ir haciendo vida por aquí? Entonces, lo que nos gustaría es que nos pudieran hablar eso primero desde la infancia, desde la adolescencia, desde la escuela y desde el cole. Cómo iban percibiendo el gusto de la mate, la posibilidad de hacer vida en esto, vida laboral. Silvia, ¿quieres empezar? Silvia, ¿viste? Es por el recuerdo, te tengo más en mente. Y también la más viejita de todas, la verdad. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Vamos a ver, yo fui a escuela pública de primaria en la Bernardo Soto y hasta en un terremoto se cayó y todo. En ese tiempo, no sé, o sea, siempre me gustó la mate. Mis papás no fueron a la universidad, entonces yo no tenía como idea de qué significaba ir a la universidad. No sé si es, no sé si es el caso de muchas personas aquí. Cuando y que era el marista en la escuela y tuve un un profesor bastante bueno que me ayudó mucho a realmente darme cuenta de que podía hacer matemática, de que sí, mis compañeros que eran hombres eran buenos, pero que yo también podía ser mejor que ellos. lo cual siempre me gustó, siempre era como, él me llamaba a la pizarra, me decía como, oh, tu examen estuvo muy bien, etc. Entonces como que me reforzó la idea de que yo podía hacer matemática también. Y cuando me gradué del colegio y, 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 y admití a la Universidad de Costa Rica, ah, la verdad no sabía qué hacer. Ah, mi papá, mi papá me dijo como, yo creo que cuando uno es mujer, mi papá, recuerden también, es de la generación anterior, pero mi papá me dijo como, cuando uno es mujer, es mejor tal vez ser profesora, porque es una carrera, o maestra, de hecho no profesora, ni siquiera profesora, maestra. Es mejor ser maestra, porque es una profesión que, que es como buena para las mujeres, eh, usted va a estar con niños y después, eh, tienen más tiempo fuera y etc. No sé, era como, él pensó como que eso es lo que yo tenía que hacer y, y yo como no sabía nada, y me gustaban las matemáticas, dije, ok, voy a ser maestra de matemática. Y así fue como, como entré a la universidad y no tenía ni la menor idea. Yo nunca fui a Olimpiadas ni nada por el estilo. Entonces, claro, llegué a la universidad y mi primer curso fue 150 y era como, wait, es como, ¿qué es esto, verdad? No, no, no es que así de que resolver ecuaciones otra vez, sino que tengo que probar cosas, tengo que, que, lógicamente explicar procesos, etc. Entonces, fue como un shock, pero a la misma vez era, fue como interesante, porque eran como que, me hizo, me hizo ver un aspecto de matemáticas o de, o de, sí, de las matemáticas o de la manera de pensar que era diferente a lo que yo estaba acostumbrada en la escuela, que era como hacer cálculos, ¿verdad? Silvia, en eso que nos estás contando, entonces, ¿quiere decir que vos entraste a enseñanza? No. Primero. No. ¿Siempre entraste a mate? Sí, entré a mate, sí. Por alguna razón, yo ni siquiera pensé en enseñanza, cuando, no sé, por alguna razón yo dije, si voy a ser maestra de matemática, lo que tengo que estudiar es matemática. O sea, yo estaba tan perdida en lo que tenía que hacer, que era como, si voy a estudiar estudios sociales, seguramente tengo que estudiar como historia. O sea, para mí como, era extraño que hubiera una, hasta cuando conocí a Adriana, Adriana Monge, me di cuenta que, ah, hay como una carrera, o sea, como uno puede estudiar educación. Entonces, por eso fue la razón que estudié matemática. Ok. Yo no sé si es una cuestión generacional, pero a mí me pasó lo mismo. Si yo siempre quise ser profesora y me metía a matemática, porque yo dije que estudiar matemática va a ser profesora. Sí. Gracias, Silvia. Sí, entonces esa es mi respuesta a esa parte, por lo menos. Gracias. Rocío, ¿cuál sería tu caso en el sentido de episodios en la infancia, en la adolescencia, donde vos detectaras, yo quiero hacer algo con mate, me gusta la mate, la disfruto? ¿Cuándo aprendiste a que la disfrutaras? ¿Cómo reaccionó el entorno cuando dijiste, no, voy a estudiar esto? Sí, bueno, yo soy hija única, la relación con mi papá era muy cercana, mi papá trabajaba vendiendo cosas, era comerciante. Entonces, mi papá era bueno en aritmética, ¿verdad? Bueno, dentro de lo que le permitía su formación, porque fue una persona que únicamente asistió a la escuela, yo creo que no la terminó, pero tenía su agilidad y tenía su gusto, ¿verdad? Y ahí de poquitos me lo fue inculcando. Lo que pasa es que yo de niña, no sé si les pasaba varias, ¿verdad? Di un año, cuando me pusieron frenillos, quería ser ortodoncista. Luego resulta que escuché una historia de que mi mamá quería ser farmacéutica, entonces de repente dice, a mí me gusta la biología, toqué la medicina, entonces tal vez era más bien farmacia. Pero siempre me gustó jugar escuelita. Yo ponía a mis primos, o ponía a mis peluchas, ¿verdad? Y bueno, sacaba mi pizarra, que me la compraron a los dos años para que dejara de rayar paredes, y entonces yo tenía ahí como esa espinita de dar clases. De hecho, en el colegio me iba bastante bien, casi que en todas las materias, entonces realmente no tenía así como una inclinación demasiado marcada, ¿verdad? Y la vocación no la tenía tampoco muy definida. Yo decía, bueno, aquí un poco hay que ver también cómo se comporta el examen de admisión, ¿verdad? Porque yo he apuntado a una universidad pública por un asunto, y también de prestigio, vamos a decirlo, por un asunto presupuestario, ¿verdad? Que está ahí en medio. Y bueno, afortunadamente todo se dio de manera favorable, y entonces me tocaba decidir, ¿verdad? Estaba peor que al principio, cuando tenía siete años, y yo ahora sí que escojo, ¿verdad? Porque es que todo es bonito. Estaba en esa época en que todo me gustaba realmente. Nos hicieron un examen vocacional, ¿verdad? Y me confirmó, digamos, uno de mis amores, ¿verdad? Que todavía lo tengo por ahí, lo tengo como pendiente. Tal vez algún día la vida me permita sacarme ese gusto. Y me salió, me acuerdo que microbiología, biología, cosillas relacionadas a la biología, ¿verdad? Que a mí siempre me ha encantado, y yo, ¿ok? Y enseñanza de la matemática. O sea, es que me iba a salir definitivamente. Entonces, recuerdo que una de mis amistades le salió ciencias actuariales en el test, y yo, mira, qué raro, ¿verdad? Y nosotras dos, que nos gustaba la mate, nos pusimos a conversar de camino a la U, que era la feria vocacional. Y entonces a mí me llamó la atención, ¿verdad? Ahí por un asunto de afinidad nos fuimos juntas a recorrer los puestos. Y había un puesto, perdón si alguien estaba en ese puesto en ese año, ¿verdad? Pero muy improvisado, digamos. Era una mesita como con dos personas, ya no me acuerdo, ¿verdad? Creo que eran mujeres. Y de forma muy breve explicaron qué era eso, ¿verdad? Porque a uno, no sé si les pasa lo mismo, ciencias actuariales les suena como actuación, una cosa muy extraña, que de por sí el nombre como que no indica mucha información, ¿verdad? Entonces ahí nos explicaron un poquito que es mate, que lleva un cursito de economía, unas cositas ahí. Yo creo que las compañeras, porque yo entré el año que se abrió, tampoco lo tenían tan claro, ¿verdad? Porque esto ha sido todo al principio, ¿verdad? Es un poquito indefinido, y ahí se va consolidando las cosas. Entonces nos llamó la atención. Remataron la conversación diciendo que había expectativas de poder salir, ¿verdad? A sacar un posgrado, y entonces era muy llamativo. Recuerdo que hice unas vueltitas en la una también, y en la una yo había matriculado a enseñarse la matemática y economía. Claro, en la feria vocacional me presentaban una carrera que además de poder salir, tenía economía, tenía matemática, ¿verdad? Tenía una posibilidad, digamos, de ubicación profesional en compañías estables, ¿verdad? Y entonces me pareció muy, muy, digamos, curioso, llamativo. Ajá, y claro, esa fue, digamos, mi primera opción. La segunda ahí fue farmacia. Digo yo, bueno, aquí el destino que ahora que viene, y bueno, efectivamente, entre las ciencias actoriales, a ver qué era la cosa, ¿verdad? Porque yo no tenía a quién preguntarle, no teníamos referencia, inclusive la profesora de matemática, que siempre fue, digamos, como una persona ahí que motivaba, aparte que ella disfrutaba mucho su clase, le generaba a uno cierto aprecio realmente por la materia. Inclusive ella, ¿verdad? Iba como aprendiendo un poquito ya después de que nosotros salimos, qué era lo que tenía esa carrera en sí, ¿verdad? Entonces así fue como llegué yo a estudiar eso, casi que por una vuelta del destino, ¿verdad? Y un puestito con dos compañeras que nos explicaron, digamos, lo elemental y lo que nos alegró, ¿verdad? Un poco. Como dato curioso, la otra compañera también entró. Entonces éramos dos embarcadas, ¿verdad? Y aprendiendo y siendo conejillos de indias, porque realmente la carrera estaba formándose, ¿verdad? Y yo, o sea, tengo muchas anécdotas que ni siquiera profesores que nos daban cursos de servicio, sabían que éramos nosotros, ¿verdad? Y que estábamos viviendo ahí. Me acuerdo el de contabilidad y un montón de casos, ¿verdad? Entonces eso es como la anécdota en resumen, ¿verdad? Siempre hubo un gusto, pero realmente fue un asunto del destino, yo creo, lo que yo estudié. Bueno, en buena hora. Ale, en tu caso, en buena hora, mejor. En tu caso, Ale, esa infancia, esa adolescencia, ¿cómo fue un poco la reacción cuando dijiste, no, yo me voy a ir a enseñanza de la matemática? ¿Cómo fueron las expectativas? Bueno, en mi caso, desde niña, yo sabía que quería ser docente. Me pasaba, como decía Rocío, hace un rato que ponía los peluches en la cama con un cuadernito y les empezaba a dar clases, ¿verdad? Pero no tenía muy claro en qué área. Por ejemplo, ¿verdad? Durante mi niñez, mi adolescencia, se me hacía fácil la matemática, le ayudaba a mis compañeros, les explicaba, ¿verdad? Y todo. Pero yo creo que la decisión o ese convencimiento fue más que todo en décimo año, cuando estaba en el colegio. Tuve profesores muy buenos que me motivaron, ¿verdad? A elegir esta carrera y ahí fue donde yo me convencí. Recuerdo que cuando yo hice el examen de admisión, en aquel entonces, bueno, creo que todavía, ¿verdad? Hay que poner dos opciones de carrera. Entonces, yo dije, estaba completamente convencida de que la opción número uno era enseñanza a la matemática y la opción número dos era mate pura. Y si hubiera tenido que poner una tercera opción, no hubiera puesto nada, seguramente, porque estaba tan convencida que era lo que yo quería, ¿verdad? Y yo, imagínense lo que uno piensa, ¿verdad? Esas edades que yo decía, ay, ojalá que la nota de admisión me dé bien alta porque seguramente esas carreras todo el mundo las quiere estudiar porque son lindísimas, ¿verdad? Y ya después cuando uno se da cuenta de la realidad de que se estaba preocupando en vano, ¿verdad? Digamos, ya cuando entré a la universidad, bueno, también yo cuando estuve en el colegio tuve oportunidad de llevar cálculo uno, cálculo dos, pero igual el impacto del primer curso era muy grande, recuerdo que era 150 también, era otra cosa completamente de lo que había estudiado en el colegio, pero igual me gustaba. Fue difícil, pero igual me gustaba y ahí sobrevivimos, ¿verdad? Con respecto a las reacciones de la gente, bueno, las personas que yo tenía alrededor me apoyaban en eso. Algunos compañeros recuerdo que porque, digamos, gracias a Dios me fue bien en el examen de admisión y entonces me decían, pero Ale, con esa nota usted va a estudiar la enseñanza en la matemática, mejor métase a medicina, métase a micro, ¿verdad? Y yo decía, no, es que yo estoy segura que lo que quiero es esto, ¿verdad? También había otras personas que me decían, pero mejor estudie pura para que dé clases en la U. Y en aquel momento yo decía, no, es que yo quiero dar clases en un colegio, yo no quiero, ¿verdad? Y ahora, ¿verdad? Lo que son las cosas de la vida, tengo la oportunidad de dar clases en ambos ámbitos y los dos me encantan. Entonces, estoy muy agradecida con Dios y con toda la gente que me dio las oportunidades que he tenido en mi vida porque la verdad que siento que las he aprovechado y que han sido muy buenas para mí, ¿verdad? Gracias, Ale. Cari, ¿cómo fue tu historia en estas etapas de infancia y adolescencia? Bueno, bastante parecida con la de las otras colegas. Desde niña siempre tuve facilidad con las matemáticas, me gustaba mucho, ayudaba a mis compañeros. En el colegio recuerdo que tuve profesores también muy, muy buenos. Y el colegio en el que yo estudié es el Liceo de Laboratoria en Macamboa. Y ellos tenían un medio que convenio con la Universidad de Costa Rica para, en décimo, escoger si uno, entre las adaptativas que uno llevaba, podía ser turismo, podía ser varios, ¿verdad? Yo escogí 125, que era una opción que nos daban. Y pasé, era bien parecido con la materia que nosotros veíamos en el cole, entonces era bien, bien, bien tranquilo. Y después, si uno pasaba en décimo, el 125, para un décimo, uno llevaba mil uno, el cálculo mil uno. Y resulta que ahí sí fue un golpe, porque yo me acuerdo que nosotros teníamos dos horas por semana para que nos dieran el contenido, ¿verdad? Y solo eso. También yo no estaba muy esforzada, porque en esa época del cole, ¿verdad? Uno no quiere aprovechar el último año, siempre fui muy sociable, entonces esa parte yo no abría mano. Y recuerdo que no lo pasé, por más que nos, de 125 para mil uno, comenzamos, creo que era una clase completa de 30 estudiantes, y para mil uno solo llegamos cinco. Entonces los cinco nos poníamos a veces en el recreo, esas dos horas, pero no conseguimos. El nivel era alto y el colegio también no, por más de que los profesores eran bien, trataban de ayudarnos, también no fue una ayuda exagerada, entonces no conseguimos pasar, entonces yo, bueno, mi amor. Cuando salí del cole, yo sabía que alguna cosa relacionada con matemáticas yo iba a estudiar, solo que no sabía qué, ¿verdad? Entonces comencé a preguntar con varias personas, y todo hacía pensar que yo iba a entrar a economía. Yo sabía que quería algo aplicado, algo aplicado con matemáticas. Y mi segunda opción era educación física, porque yo siempre fui de sport, de hacer ejercicio. Siempre amé, siempre los que me conocen ahí en la época de la U, siempre andaba en el equipo de futsal, haciendo de todo. Entonces, lo dije, una semana antes de colocar las opciones en el formulario, recuerdo que hablé con un compañero del cole, y él me dijo, yo voy a entrar a ingeniería, y yo le dije que yo estaba en duda sobre mi segunda opción, porque no sabía si iba a conseguir entrar a economía, entonces no sabía qué hacer, y tenía miedo de no entrar a la UCR. Y resulta que él me dijo, ah, mi tío fue uno de los fundadores de una carrera que está en matemáticas, que se llama Ciencias Acuariales, y le puede interesar, si quiere le paso el número, se habla con él y ve si le interesa. Y al día siguiente estaba hablando con él, y la conversación fue tan amena, y él me pasó varias ideas que me parecieron muy atractivas, como el salario, como todo lo que yo iba a encontrar, que me pareció que esa podría ser mi segunda opción. Entonces, a partir de ese día, mi segunda opción pasó a ser Ciencias Actuariales, y al final no me dio para entrar a economía, y pasé para Ciencias Actuariales, y bueno, terminé la carrera de Ciencias Actuariales. Pero bueno, ahí puedo hablar después tal vez un poquito más, pero cuando, después de los dos primeros años de que yo llevé la carrera de Ciencias Actuariales, recuerdo que como son bien parecidos con Copura, ¿verdad? Y Ciencias Actuariales, esos dos primeros años. El tercer año, que ya teníamos que llevar Matemática Actuarial, yo dije, ¿qué hice con mi vida? Porque pasé un tiempo, así dos años, estudiando algo que yo creí que era lo que yo había nacido para hacer eso, ¿verdad? Y yo dije, no, 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 no. Pero ya había empezado, y yo tenía una presión muy, muy grande de mi familia, principalmente de mi papá, lo tipo, vamos a graduarnos, ¿verdad? Son cuatro añitos y ya la quiero ver trabajando, ¿verdad? Entonces yo dije, ¿y ahora qué hago, verdad? Y dije, no, voy a terminar Ciencias Actuariales y al mismo tiempo voy a seguir llevando cursos de Matepura. Y ahí a los pocos fui haciendo exámenes, los cursos de Matepura. Y al final decidí, bueno, terminé y no terminé en Matepura porque decidí hacer maestría y doctorado afuera. Y parte de la idea de pasar, digamos, de un departamento de Matemática Pura para un departamento de Ingeniería Eléctrica es porque yo sentí la necesidad de hacer algo más aplicado todavía con las matemáticas. Percibí a que en Matemática era todo muy teórico, muy teórico, y yo no veía como la gente haciendo algo con esa teoría. Entonces yo dije, no, voy a hacer algo con Matemática Aplicada. Y bueno, aquí en Brasil, donde yo hice la maestría y el doctorado, los departamentos son más diversificados. Entonces usted encuentra un departamento eléctrico, por ejemplo, en el mío, gente de varias áreas. Entonces se encuentra gente que hace optimización, que hace control, que hace matemática funcional, análisis funcional, teoría de operadores y por ahí va. Entonces ahí a los poquitos fui encontrando lo que yo creí que se encajaba más a mi perfil y aquí estoy haciendo un poco de eso todavía. Excelente. Antes de pasar un poco a lo que efectivamente Karen ya avanzó, nada más quería resaltar un hecho y es que poco más, poco menos nos alcanza a todos porque al final todos somos docentes en la universidad. Bueno, pues algunos lo tomamos como carrera y de los estudiantes que están acá, pues alguno tal vez se vaya por esa arista laboral también. Y es el resaltar que con diferentes intensidades, todas en sus discursos sumaron esta confianza que les da el profesor de matemática en el colegio. Y cómo efectivamente ese rol, ¿verdad? Esa figura en diferentes momentos incide e impacta en decisiones que tomamos en nuestra vida. Y si no es en secundaria, donde yo digo que de alguna u otra forma, pues nos alcanza a todos cuando estamos en la universidad como docentes. Y cuando trabajamos ya sea con estudiantes de primer ingreso o con estudiantes más avanzados, es ese impacto también positivo que podemos tener. Karen, a mí me quedó una curiosidad. Decime cuál fue el fundador de Actuariado con que te entrevistaste. Se lo juro que yo traté esa memoria, pero no recuerdo el nombre. Recuerdo el nombre de mi compañero. Tal vez por el apellido Murillo. Ah, sí, por el apellido Murillo le podemos llegar. Pero no recuerdo el nombre de él. Bueno, bueno, la otra pregunta es un poco eso de cuando ya entraron a la escuela, cuando ustedes ingresan en primer ingreso, bueno, estudiantes de primer ingreso a las diferentes carreras, ¿cómo era la escuela matemática en ese entonces? La pregunta va un poco con dos intenciones. Una, propiamente, si lo vemos desde una cuestión de género, en si había más hombres que mujeres, si había alguna diferencia entre el tratamiento de hombres con mujeres, por parte de los mismos grupos de ustedes, de compañeros y compañeras, por parte de profesores, si tuvieron profesoras, oportunidades, no sé, de desarrollo después. Pero también desde una descripción más natural, con el interés de ver la visión y el lente que tenían ustedes, como mujeres en ese momento, de cómo era la escuela. De cómo se sintieron, si en algún momento dijeron, no, 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 aquí me voy, o no, esto es lo mío y aquí me quedo, que fue un poco lo que dijo Karen. ¿Cómo? Yo me acostumbré y creí que lo mío era la mate, y ahora me están diciendo que tengo que llevar los cursos. Y básicamente es en esa línea. Es decir, ¿cómo era la escuela cuando ustedes ingresaron? Silvia. Esta pregunta me costó mucho porque no sé por qué, yo he borrado un montón de cosas de mi tiempo en la UCR, no sé si es como PTSD, como post-traumbre, pero esas son cosas que mejor en otro día te pueden hablar. Cuando yo empecé, lo bueno es que tenía un, por ejemplo, cuando entré a 150, había una persona que se había graduado de mi colegio, que se llamaba Melisa Prieto, no sé si te acuerdas, Andrea de Melisa. Ah, claro, Meli. Sí, sí, y ella había perdido 150 el año, ella entró un año antes que yo, y entonces lo primero que me dijo es como, este curso es muy difícil, etcétera. Y lo interesante fue como que nos sentamos las dos a trabajar juntas, y lo logramos, lo pasamos. O sea, fue como que de pronto se hizo como un grupo, estaba, de pronto entraron también, lo encontraron los que iban a estar como en mi generación, que eran Jason, David Jiménez, Ignacio, los Ignacios, obviamente Estel, estoy perdiendo un montón de gente, Álvaro, ¿verdad, Álvaro? Y yo me acuerdo que era extraño, porque estaban como todos los que habían estado como en Olimpiadas, o sea, voy a ser aquí honesta un poco, todos los que habían, la mayoría eran hombres, que habían estado en Olimpiadas en el colegio, y yo sentía como que todos los profesores eran como, oh, ellos son como los estudiantes, bueno, los que van a pasar bien el curso, y todos los demás estamos como en, como vamos a ver cómo les va al resto, digamos. Yo sí sentí diferencia entre, como trataban, tal vez no en los primeros cursos, pero como siguió, como trataban, digamos, a hombres, pues, en comparación con mujeres. No me acuerdo haber tenido una profesora mujer, la única mujer que yo me acuerdo haber visto en el departamento, era una profesora que daba el curso de laboratorio, pero no era para, más que todo para enseñanza, Adriana. Y ella fue, era como la, para mí era como el token, el token mujer en el departamento. Sé que la esposa de Ricardo Estrada daba cursos como cálculo uno y todo eso, pero era muy político, y eso, por lo menos a mí, me afectó mucho. Era como, le podíamos hablar a una gente, a uno de los profesores, y no a otros, y si le hablábamos a estos, entonces estábamos como en una lista negra. Era, por lo menos, durante mi periodo como estudiante, era, era como un poco tóxica la situación en el departamento. Sí, tuve profesor, los profesores, dieron bien las clases, me enseñaron bien la materia, pero había ese tipo de, por lo menos, cosas que yo percibía en ese sentido. Pero, con respecto a mis compañeros, era, era diferente, porque yo siento como que, como que hubo un, un buen grupo, o sea, de gente. Por ejemplo, ahora, Gabriel Sosa también está trabajando aquí en mi universidad, y yo me acuerdo también trabajando con Gabriel Sosa, y con todos ellos, o sea, pasábamos horas en la biblioteca estudiando, y, y eso es un buen, es bonito, ¿verdad? Es como, como ese compañerismo, digamos. Esos son como los recuerdos que tengo. Sé que, yo empecé en el 98, terminé en el 2002, porque había tratado de, de estudiar también computación, pero al final no funcionó, entonces, dejé como, llevé cursos, y dejé tirada de esa carrera, al mismo tiempo. También no era como un departamento, como muy, el departamento, el departamento de computación, tampoco era, no, no era muy, amigable, por lo menos, en ese tiempo. Sí. No sé si, si tienes como, otra pregunta acerca de eso, pero. No, no, perfecto. Más bien, me queda como súper bien, enlazarlo un poco con Karin, porque, bueno, Silvia dijo, soy la más viejilla, pero no, no, Silvia, recordá que vos estás jovencita, somos de la misma generación, estamos jovencitas. Pero sí es cierto que entramos en la universidad en 1998, milenio pasado, y las demás compañeras, pues, son de, de 2000 en adelante. Entonces, un poco si vemos que el, el, Karin, que entra en el 2004, ¿verdad? Y nosotras en el 98, ya han pasado seis años, y me gustaría Karin, si también, digo Karin, perdón, ah, sí Karin, ¿verdad? Sí Karin, 2004, que han, que han pasado, me equivoqué, por un momento conocido, que pasaron esos seis años, si vos tuviste la misma percepción, un poco, que, que dice ahora Silvia de la escuela, porque yo creo, yo coincido bastante con, con la apreciación de Silvia, en un poco que había, como cierto ambiente tóxico, se rumbando, si es más, creo que era, yo recuerdo un profe que me decía, pero yo creo que era más de enseñanza, que nos decían, a él les caen mal las mujeres, a ese profe le caen mal las mujeres, las, las estudiantes mujeres, les van a hacer la vida imposible, y luego de repente, pareció que justo en ese curso, donde nos habían dicho eso, ¿verdad? Al final de 17, solo quedamos dos mujeres, Adri, Monge, y yo, entonces, pero sí creo, la escuela hoy en día, me parece que es otra, en ese, en esos recuerdos, que todavía quedan, creo que en una buena parte, es más sana, es más empático, el ambiente, y eso hace que en general, pues sea más agradable, creo que hay muchas cosas, que se pueden mejorar todavía, pero Karen, pensando, voy a saltarme un poquito el orden, pensando en esa diferencia, que, en esa posición, que describe Silvia, con lo que vos reconoces, en el 2004, cuando entras, ¿cómo eran? Bueno, yo me súper identifiqué, con lo que ella dijo, porque, bueno, recuerdo que, cuando yo entré, siempre, creo que, continúa siendo parecido, tipo, entran, dos, dos grupos, en 150, y va disminuyendo, la cantidad de gente, que va sobreviviendo, ¿verdad? Y a los pocos, cuando uno va avanzando, en la carrera, percibí, así, que había, muchos profesores, bueno, muchos profesores, que se llevaban bien, solo con algunas, y con otros no, ¿verdad? No sé, si era solo con mujeres, o solo con hombres, pero, en general, la visión que yo tengo, y tal vez la visión, que ellos tenían, de tipo, están los genios, en matemática, digamos, de que se salían súper bien, que no precisaban estudiar, que era natural, si era natural, ellos, con cualquier curso, ellos se van bien, y estábamos nosotros, que incluyo ahí, que éramos buenos, tal vez habilidosos, pero precisamos esforzarnos, precisábamos hacer un esfuerzo, más para poder conseguir, pasar los cursos, y recuerdo, que tal vez, mi generación, no fue, una de las mejores, que pasó, y muchos, tenían muchos problemas, así, familiares, económicos, y se dedicaban, a otras cosas, además de llevar los cursos, entonces, cuando un profesor, veía que, ese estudiante, no daba la talla, según el, la visión que él tenía, entonces, ya era visto como, ah, ese de ahí, está aquí, solo de relleno, verdad, los que me importan, son este grupito de aquí, porque, son los que yo quiero, que en algún momento, se acuerden de mí, que, que vean que yo los ayude, no sé, es la idea que yo tengo, verdad, que yo recuerdo, y, y tanto así, tan marcante era, que yo me acuerdo, que por ejemplo, en la cuestión de las, de las mujeres, cuando las personas, decidían hacer, un posgrado fuera, entonces, maestría, doctorado, y tenían que pasar, por la asamblea, era un miedo, era un miedo, porque, eh, siempre, surgían conversaciones, bien incómodas, posicionamientos, de los profesores, que, que, me parecía, que eran muy injustos, cobrando, un nivel, que tal vez, no era necesario, eh, todos estaban ahí, para aprender, todo el mundo, está ahí, para, para ser alguien, la vida, entonces, me parecía, que los, los, juzgamentos, creo que es, no sé la palabra, ahorita, se me fue la, de mi español, eh, eran muy, muy drásticos, entonces, por ejemplo, de mujeres, que yo me acuerdo, pasaron unas tres, y entre ellas, era Sam, y Adri, y les fue bien, verdad, pero me recuerdo, que de otros hombres, así que, que aplicaban, para ver si les daban beca, por medio de la U, era horrible, porque pasaban situaciones, que, que contaban, que yo decía, no hay necesidad de eso, o sea, si no le quieren dar, digan no, voten no, y no comiencen con esos, argumentos, que disminuyen a las personas, yo me acuerdo, que varios compañeros míos, desistieron así, desde la carrera, o iban a su tiempo, o se sentían desmotivados, porque los mismos profesores, no, no ayudaban, claro, que existieron varias, excepciones, por lo menos, que yo conozco, me acuerdo muy bien, de William Alvarado, de Oscar Roldán, de Alex Ramírez, que eran súper así, súper compañeros, tipo, vamos, vamos, por ejemplo, conmigo, porque eso dependía, de persona para persona, verdad, siempre habían sus grupitos, pero, que siempre trataban de ayudar a las personas, sin, sin, sin diferencia de nada, tipo, vamos a ayudar, a usted quiere hacer eso, eran abiertos para contar sus historias, para que no, no se dejaban llevar, por aquel estatus de, ah, si yo publiqué, si yo me formé, si yo me gradué en tal universidad, no existía nada de eso, era, era algo más, tipo, usted tiene el sueño, la meta, el reto de estudiar afuera, voy a ver si consigo ayudarle, voy a ver si, si de alguna forma, le doy una carta de recomendación, para ayudar, y yo creo que esas cosas, eh, como Asilio comentó, todavía, en el año que yo, en los años que yo estudié, sí se veía mucha diferencia. Y si lo afinas un poquito, a las dinámicas en las clases, ¿cómo eran las dinámicas en las clases? Ah, en las clases, eh, bueno, los primeros años, era todo igual, pero, ya cuando uno avanzaba, yo percebía que, que a veces los, los profesores, eran, eh, como que le daban más, más, credibilidad a las personas, que iba más, más, que tenía más facilidad para todo, eh, algunas personas eran súper dedicadas, yo me acuerdo que Adri, Adri era una de, de algunos cursos que, que llevamos juntas, y Adri era súper así, la, la top del, del grupo, ¿verdad? Era súper buena, y, y todo el mundo la, la, la valorizaba por eso. Entonces, es como una balanza, a veces, era justo, digamos, afinidad de una profesora, un profesor con, 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 con el estudiante, y a veces yo creo que era muy, mucho prejuicio que tiene, que, que había, y, y con la, con la parte de, de profesores, yo me acuerdo que nunca tuve una profesora matemática, nunca, nunca, y creo que tal vez, haciendo una retrospectiva, tal vez hubiera sido súper interesante, las únicas dos profesoras que yo tuve, eh, en la carrera, fueron de, cursos de servicio, que era una de computación, que, que yo creo que ella se graduó en la época, donde todavía, eh, computación era parte de, de matemática, que ahorita no recuerdo el nombre tampoco, y, y una profesora de macroeconomía, que se llama Cristina, y las dos eran así, referencias, la única referencia femenina, que yo tuve en la carrera. Claro, gracias, Karin. Claro. Rocío, y de tu parte, cuando ingresas a la, a la universidad, bueno, en particular, la historia, un poco ligándolo con la historia que ya nos contaste, de, del destino que te hizo entrar a, a ciencias actuariales, cómo fueron tus expectativas, con respecto a la carrera, luego, cómo fue, cómo fue ese ambiente, cómo fue ese trato. Sí, ah, bueno, eh, yo, yo entré, verdad, y realmente, ahora que lo estoy pensando, porque, me pasa como así, me cuesta un poquito acordarme bien, verdad, del diario de, de esos años, porque fue hace ratillo, eh, yo creo que yo podría decir que, como básicamente, a partir de cierto punto, nosotros éramos una generación de cinco compañeros, no tengo una muestra suficientemente grande para ver si la diferencia del trato estaba ligada al género, ¿verdad? era un asunto de afinidad, que bien puede ser eso, ¿verdad? Que un profesor tal vez se sentía, ni más cómodo conversando con alguien, ¿verdad? Y no tiene nada que ver que sea hombre o que sea mujer. Entonces, por ahí voy a, a omitir, digo, cualquier, digamos, juicio, en ese sentido, eh, por supuesto que era mayoría de hombres, ¿verdad? Las, las chicas que uno veía, más que todo eran de, por lo menos en mi caso, ¿verdad? Porque tiene que ver una coincidencia de horarios y todo, era de enseñanza, algunas de, de pura, que vi, pero poquitas, eh, poquísimas, ¿verdad? Contadas con los dedos de una mano, y en ciertos cursos de servicio, pues ya depende de qué curso sea, ¿verdad? Me acuerdo que en computación, bueno, era como, no sé, treinta y ocho hombres y dos compañeros, ¿verdad? Entre esas dos, mi persona. Entonces, eh, yo creo que ya, ¿verdad? Conforme va viendo uno, las generaciones que van saliendo, que yo las voy viendo, bien el INSS, que veo que van llegando muchas compañeras, veo que sí se está dando la presencia femenina mucho más fuerte que al principio, ¿verdad? Por lo menos en ciencias actuariales, y es muy bonito, ¿verdad? Uno realmente ve que, ¿verdad? No sé si el juicio es muy personal, yo siento que a la mujer le gusta mucho la aplicación, ¿verdad? Y súper bien las que llevan pura, yo las admiro demasiado, pero yo creo que, eh, en general, la mujer tiene una inclinación por esa, ¿verdad? No sé, no sé, ¿verdad? Lo que pretendo es hacer una observación de lo que me parece, ¿verdad? Y, bueno, ¿qué pasó cuando entré? Eh, di conocer en lo que me había embarcado, ¿verdad? Porque realmente no sabía mucho, sabía que era mate, me pasó igual con ciento cincuenta, ¿verdad? La sorpresa, el bombazo de que, de la diferencia respecto a la mate del coli, pero bueno, y a echar para adelante, ¿verdad? Y a poner el esfuerzo y todo, ya luego se van asomando los cursitos ahí, ¿verdad? Que la hacen diferenciarse de pura, y bueno, ahí lo que va haciendo uno es conociendo, ¿verdad? Realmente qué conforma la carrera, porque aunque uno tiene un plan de estudios, diría es muy distinto, ¿verdad? Sobre todo porque yo creo que no había una persona que fuera el referente, que uno le preguntara, que uno viera qué hacía exactamente, ¿verdad? Y esas cositas, dice, se aprenden en la mate, pero, Dino, a mí realmente la experiencia, estas que ustedes cuentan, así, de los grupos, ¿verdad? De los bloques, me pasó un poquito desapercibida, tal vez por un asunto de mi personalidad, ¿verdad? O tal vez que, que estaba como más despistada, no lo vi, y la verdad es que, a nivel de compañeros, hubo, eran, me tocó, digamos, compañeros muy, muy agradables, muy buenos, ¿verdad? Me trabajo en grupo, y no tengo una experiencia así como negativa, me parece, en ningún sentido, y, Dino, en la carrera, al final de cuentos, yo creo que, que, se terminó ahí, ¿verdad? El primer ensayo que fuimos nosotros, hubo cositas ahí luego que cambiaron, que me he enterado, pero, Dino, súper bien, ¿verdad? De verdad, ese es el comentario, no puedo decir que hubo un trato diferente, realmente, ¿verdad? Fue un asunto de género. Gracias, Lucía. Ale, ¿y en tu caso, cómo fue ese ingreso a la universidad en términos de compañeros, compañeras, relaciones con docentes, qué se observaba de los docentes? Bueno, en mi caso, como era la carrera de enseñanza a la matemática, había algunos cursos que eran, ¿verdad? Como es una carrera compartida, algunos eran del departamento de, bueno, de la escuela de matemática, propios de la escuela de matemática, y otros de formación docente. En los cursos de formación docente, había, pues, una cantidad similar entre hombres y mujeres. En los de matemática, por lo general, eran más hombres que mujeres. Algunos cursos se llevaban compartidos con, con las personas de matemática pura, y ahí todavía era más marcada la diferencia, en cuanto a la mayoría de hombres, ¿verdad? Recuerdo desde, desde el primer año que, como decían las compañeras, tratábamos como de hacer grupos de estudio, ¿verdad? Eso creo que nos sirvió mucho para salir adelante, y ya nos conocíamos, entonces, de curso a curso seguíamos los mismos, ¿verdad? Trabajando juntos, y ahí, este, íbamos pasando, íbamos pasando los cursos. Había algunos compañeros que, que se quedaron atrás, ¿verdad? Este, y otros del todo, después decidieron retirarse de la carrera. No percibí, este, como discriminación por parte de, de los docentes, o de los compañeros. Ahora que Andrea mencionaba lo de, un cierto profesor que decían que, ¿verdad? No, no, no le caían bien las mujeres. Yo recuerdo que, que, en cierto ciclo, a mí me correspondía llevar el curso que daba ese docente. Y entonces, antes de llevar ese curso, igual a mí me decían, este, tenga cuidado porque ese profesor, la tiene en contra de las mujeres y que depende del color que tenga el pelo y no sé cuánto, ¿verdad? Y entonces uno iba así toda asustada, yo iba toda asustada, yo decía, bueno, y vamos a ver qué pasa, igual yo tengo que matricular el curso. Y vieras que no, al menos, conmigo no pasó eso, ¿verdad? Yo no me sentí incómoda, nunca me sentí discriminada, me decían que decía, que dejaba a las mujeres con, con la palabra en la boca, que no las permitía participar y nada que ver, yo participaba, pasaba a la pizarra, tenía igualdad de oportunidades, entonces la verdad nunca supe, este, qué pasaba con ese, con ese comentario, ¿verdad? Que andaba por ahí. Este, igual en la parte de los cursos de, de educación, pues también tuve profesoras, tuve profesores, en los cursos de matemática, tuve solamente dos profesoras, el resto eran profesores, pero con todos me, me llevaba muy bien, y, y sentí que siempre me, me apoyaron en todo, era, yo era una persona de, de ir mucho a, a hora de consulta, entonces eso, me permitía también conocer un poco más a los, a los profesores, sacaba mis dudas, pero también conocía más a los profesores, y, y uno tiene una cierta cercanía con los docentes, a través de esas horas de consulta. Sí, yo creo que nada más, bueno, había ciertos docentes, me acuerdo de un poquito más, aparte, ¿verdad? Él llegaba, no decía ni buenos días, nada más empezaba la clase, ni nos volvía a ver, llenaba la pizarra, y cuando terminaba se iba, pero, fue un caso de lado, la mayoría, sí, fueron muy buenos docentes, y muy buenas personas. Gracias, Aya. Bueno, muchas gracias a todas por sus respuestas, de verdad que creo que estamos teniendo una conversación que todas, todos estamos disfrutando mucho, disculpen el ruego de afuera, este, vamos a pasar, más o menos ligando con algo que ya algunas de ustedes han mencionado, que es con su experiencia laboral, y aprovechando para hablar también un poquito de las experiencias que han tenido, sobre todo Karen y Silvia, que estudiaron en el extranjero, para que nos hablen un poquito al respecto, más o menos, cómo fue, cómo es la experiencia, ¿verdad? en cada uno de sus campos, qué las motivó a tomar esa, esa decisión, ya sea de el trabajo en el que, primero, en el que comenzaron, así es, en el que están actualmente, y, de cómo fue la decisión de quedarse, de irse al extranjero, incluso, algunas de quedarse allá. Entonces, no sé si, si retomando, podemos empezar, con, con Ale, que nos estabas comentando, que tu idea siempre fue, estudiar enseñanza, para, para trabajar en el colegio, y ahora terminaste trabajando, en los dos, ¿verdad? En la U y en el colegio, entonces, ¿cómo fue esa transición? Y, y cómo es la experiencia, digamos, esa de tener las dos, las dos cosas compartidas. Claro, bueno, yo recuerdo que cuando, estaba a punto de terminar el, el bachillerato, bueno, antes, cuando, cuando, en tercer año, más o menos, de la carrera, en enseñanza, uno tiene, que hacer lo que llaman, una práctica docente, que es un, un curso donde uno, va a una institución educativa, a dar clases, y recuerdo que a mí, me costó mucho, ese curso, porque, eh, no tenía un, un buen manejo del grupo, ¿verdad? Ahí se me descontrolaba mucho el grupo, de vez en cuando, entonces, eh, más o menos, como en ese año, yo empecé a dudar, ¿será que me quedo en esto? ¿Será que me retiro? ¿Verdad? Y cuando ya estaba, eh, a punto de terminar bachillerato, porque decidí continuar, yo dije, nada más me falta un año para bachillerato, mejor, lo saco, ¿verdad? Y ahí vemos, este, tuve la oportunidad, gracias a Dios, de que me ofrecieron dar clases en la universidad, o sea, la primera oportunidad más bien fue la universidad, entonces, yo siempre había pensado que iba a trabajar en un colegio, y yo quería hacer eso, ¿verdad? Pero lo primero que salió fue lo otro, entonces, yo dije, bueno, vamos a, a tomarlo, a ver cómo nos van, ya los estudiantes universitarios, eh, se portan bien, ¿verdad? Entonces, eh, decidí tomar la, la, la oportunidad, y me fue de lo más bien, tengo solo, solo buenas experiencias, eh, eh, en la parte laboral, los estudiantes siempre han sido muy agradecidos, eh, y la verdad que me gustó mucho, ya después a los dos años de trabajar en la universidad, eh, me, me, se me dio la oportunidad de trabajar en el colegio científico de San Pedro, que es donde estoy ahora, este, igual yo lo pensaba, yo decía, ¿será que de veras me voy a la secundaria después de la experiencia en la práctica docente, ¿verdad? Y me decidí, y también, o sea, ahí, este, me fue súper bien, los chicos se portan muy bien, y creo que yo siempre he sido una, una persona como muy, muy suavecita, muy tranquila, ¿verdad? La gente que me conoce sabe que yo soy de un carácter muy así, este, pero aprendí, yo creo que, que esa experiencia me ayudó a, a, a saber que en algunos momentos hay que sacar el carácter y enojarse, para poder, este, seguir adelante, ¿verdad? Mientras, mientras yo trabajaba, estuve sacando la, la licenciatura, es un poco complicado ya, cuando uno trabaja, seguir estudiando, sacar ese tiempo, terminé la licenciatura, tuve oportunidades de ir al extranjero, se me ofrecieron oportunidades, pero no las acepté, en ese momento, por cuestiones personales, yo, yo decidí no, no irme, ¿verdad? Habían cosillas aquí que me, que me ataban a nuestro país, pero, este, seguí trabajando, me dediqué mucho a eso, hasta que, con el paso de los años, yo dije, bueno, ¿por qué no, no busco alguna opción igual aquí en Costa Rica, ¿verdad? Y ahí fue donde me decidí a sacar un posgrado, acá, estoy, este, muy contenta, estoy esperando la graduación en diciembre, ya casi, y, bueno, espero que, que eso pueda, pueda, pueda servir para, la, la parte personal, para un crecimiento profesional, pero también para poder, eh, aportar en, en la escuela de matemáticas, en el colegio, donde estoy trabajando, y, y donde quiera que yo esté, ¿verdad? Claro, super bien, felicidades, Ale, por ese título, muchas gracias, ya casi, este, bueno, y comentando tal vez, como en la misma línea, de, eh, la experiencia laboral, Albert Rocío, nos aspiras a ampliar un poquito, aunque, hace rato nos decías, que ahora ves un poco más de compañeras, eh, que han llegado, a, a Lins, ¿verdad? en esta área, entonces, no sé, cómo fue esa, cómo fue que iniciaste, cómo te decidiste a, a quedarte, en esa, en esa rama, y, eh, cómo ha sido la experiencia a lo largo de los años, y has visto que ha cambiado, eh, y de qué forma. Sí, bueno, eh, yo llegué a Lins, porque, eh, bueno, había, eh, presentado, eh, la nación, creo que la nación había publicado, eh, tres espacios, tres plazas en el instituto, para actuarios, eh, el instituto, digamos, la parte de, de actuarial, ha tenido como varias etapas, en algún momento estuvieron juntos, luego se separaron, luego otra vez juntos, en esa, en una de esas reuniones, eh, y buscaron personal, ¿verdad? Eh, una, una compañera mía me avisó que había, que había todavía dos, dos plazas, ¿verdad? disponibles, y que estaban en, en el momento de las entrevistas, entonces, me acerqué, yo en ese entonces trabajaba, dando clases, ahí en la U, también, algún curso de servicio, pero, eh, la oportunidad de trabajar en el INSS, me ofrecía mucha más estabilidad, ¿verdad? Me acerqué, hice la entrevista, y, bueno, entré un primero de diciembre, del dos mil seis, al instituto, ¿verdad? Ahí, fue muy bonito, porque nosotros éramos como, una novedad, en el sentido de que éramos de, de los primeros graduados aquí, ¿verdad? Y, a nivel de grado, también, como bachilleres, había, había profesionales, en ciencias actoriales, en, en el INSS, como en Oscar Roldán, ¿verdad? Pero ya a nivel de postgrado, entonces, bueno, a nosotros realmente se nos acogió muy bonito, ¿verdad? El, el jefe de nosotros, quien había hecho las, las entrevistas para elegir a las personas, eh, era muy sensible, digamos, a, a las bondades que tenía, ¿verdad? Una preparación, eh, específica en la carrera, porque él era, bueno, muy estudioso, él había sacado también una, una maestría en Reino Unido, y entonces, y hubo como una bonita empatía, yo creo que con, con todos nosotros, ¿verdad? Entonces, ahí se nos ubicó en principio a los tres, si mal no recuerdo, en la parte de personales, que precisamente era como el fuerte de la formación de nosotros, ¿verdad? Por lo menos cuando yo estudié, eh, había mucho enfoque, digamos, a los seguros de vida individual, ¿verdad? Y entonces, de ahí entramos como, ¿verdad? Entramos muy bien, digamos, se, se nos hizo, digamos, como a la medida, y de hecho, eh, creo que fue un poco de suerte, ¿verdad? Que entráramos a personal. Ahí duré bastantes años, ¿verdad? Y por bastantes años, eh, éramos nosotros tres, creo que después se fue otro, uno de, de nosotros a la caja, y, y empezaron a entrar compañeros, ¿verdad? Nuevas generaciones graduadas en la UCR, unas compañeras, unas compañeras, eh, realmente ha entrado mucha, mucha compañera, algunos hombres, creo que la mayoría han sido mujeres, ahorita no, no rescato con precisión. Eh, la ventaja del instituto, ¿verdad? Además de que es gigantesco, y vende todos los seguros, eh, es que había gente, digamos, que era referente, ¿verdad? Uno tenía a quién preguntar, ¿verdad? A personas con años de experiencia, y también, ¿verdad? Con, con cierta disposición, entonces, eh, creo que es un, que fue un, que fue una buena idea, digamos, entrar ahí a nivel profesional, inclusive este, este jefe, que ya no está en el instituto, eh, nos brindó la oportunidad a todos nosotros, eh, inclusive a, a, a compañeros que no eran específicamente de, de bachiller en ciencias actoriales, sino que eran de otras carreras, ¿verdad? Como, como, maestría a distancia en una universidad, de estos del grupo, de donde él venía graduador del Reino Unido, entonces, bueno, ahí se hicieron las gestiones, ¿verdad? Yo aproveché, por dicha, se, se nos brindó una beca, ¿verdad? Que incluía, además del, del costo del posgrado, un día, a la semana se nos daba para estudiar, ¿verdad? Entonces, eh, yo aproveché, eh, y finalmente, por dicha, al cabo de tres años, después sacaba la maestría también en ciencias actuariales de una universidad, la Universidad de Leicester, que es ahí en, en Inglaterra. Entonces, además de eso, digamos, de, de poder hacer ahí carrera, se nos brindó, digamos, una oportunidad de superación, ¿verdad? A nivel académico. Y entonces, o sea, creo que, que es un buen lugar, ¿verdad? Para los compañeros que tal vez en algún momento lo piensen, para ir a ejercer la carrera, ¿verdad? Y hay mucha chance de crecimiento, ahí están todas las líneas de seguro, ¿verdad? Yo viví en particular la parte de la apertura del monopolio, que implicó un giro, ¿verdad? Y fue muy impresionante a nivel de operativa, de registro de productos ante la superintendencia, y fue como muy retador, ¿verdad? Y creo que, que el instituto iba previendo eso, y por eso es que, y empezó, ¿verdad? Con esas tres plazas, y hoy por hoy tenemos muchos compañeros graduados, ¿verdad? Que yo pienso que aportan muchísimo. Mucha mujer, mucha, 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 ¿verdad? Joven y fresca, y con ganas, y con nuevos conocimientos, porque la carrera en tantos años, pues ha ido mejorando, ¿verdad? Yo creo que, que hay que decirlo, ha ido mejorando, ¿verdad? Cuando ya alguien graduado sale afuera, y se da cuenta cómo es la cosa, y tiene la oportunidad de dar clases en la U, y tiene que enriquecer necesariamente, ¿verdad? Y, y dar consejos para mejorar en la carrera, ¿verdad? Que tal vez al principio, y como todo, ¿verdad? Estaba un poquito ahí, ¿verdad? Incipiente, digamos, ¿verdad? No sé si me explico, ¿verdad? El asunto es que se ha ido mejorando, yo pienso. Claro, ¿no? Y qué bueno eso, como esa relación también, que hay entre, entre graduados, ingresados, ingresadas, y, y la escuela, ¿verdad? Y la carrera, porque sí, como vos decís, es sobre todo una carrera como actuarial, ciencias actuariales, que necesita constante actualización, ¿verdad? Entonces, estar como en esa retroalimentación constante, es súper importante. Y yo creo que, que sin querer también, este, estamos brindando aquí en la, en el conversatorio un espacio, a, sobre todo a los alumnos y alumnas que están ahorita, los estudiantes, porque de nosotras, bueno, por lo menos las organizadoras decidimos quedarnos en academia, y aquí estamos, pero hay muchas opciones, ¿verdad? Para, para las carreras que estudiamos, entonces también es muy interesante ver cuáles son, cuáles son esas opciones y qué vivencias también se pueden experimentar. Silvia, tal vez vos que fuiste a, a estudiar también al extranjero, que sí, decidiste también quedarte en academia, nos puedes dar un poquito de, de cómo fue esa experiencia que, que te motivó a irte, ¿verdad? Y, y a quedarte ya trabajando. Y, bueno, pero no sé si ahora nos estabas hablando de, que no recordas mucho de, de tu paso por la escuela, pero tal vez, si recordas, como si veías algunas diferencias más marcadas, ¿verdad? Si allá sí tuviste la oportunidad de tener alguna profesora mujer, o si era similar, ¿verdad? ¿Cómo fue? Sí, cuando yo me gradué, antes de graduarme, por pura casualidad, conseguí un trabajo en el colegio panamericano, en Santa, en Santa Ana. Entonces, empecé a trabajar ahí, como un año antes de graduarme, y al mismo tiempo, también en la, en la UCR, estaba dando clases de, cursos de servicio. Entonces, yo me quedé, mi idea era como, voy a trabajar como, este año, y mientras aplico, la mayoría de mis compañeros, o sea, la mayoría de los que estaban terminando la carrera de matemática, a Jason, Álvaro, Leo, todos ellos estaban aplicando afuera, y yo también, la verdad que, quería aplicar, y, y lo que pasó fue que, ese año, yo no apliqué, pasaron varias cosas, por ejemplo, hice el GRE subject, no sé si saben cuál es el, para aplicar a Estados Unidos, en ese tiempo, había que hacer el GRE, que era el general, que es un examen para, como, es un examen general, y el GRE subject, que es en matemática, y, ese año, no me fue muy bien, y aparte de eso, yo apliqué a muy pocas universidades, y la universidad, la que estaba aplicando, que era porque, varios de mis compañeros, estaban aplicando ahí mismo, porque, Ricardo Estrada, que era un profesor en la OCR, se había ido a trabajar ahí, era el Louisiana State University, como aceptaron, a dos costarricenses, básicamente, esa fue la excusa, que me dieron, como que, era mucho, aceptar tres, en ese momento, entonces, ese año, no entré a ninguna, a ninguna carrera, a ninguna universidad, y, que son cursos de servicio, alguien me pregunta, son los cursos para, como álgebra lineal, para ingeniería, y cosas así, si saben, son los cursos, para la carrera de matemática, y también los cursos, alguien me preguntó, para otras carreras, sí, así que, como cálculo, correcto, y, entonces, al año siguiente, yo, como les dije, estaba trabajando, en el colegio, y yo dije, bueno, el primer año me gustó, y después, como que algo me faltaba, pensé que quería aplicar de nuevo, esta vez sí estudié, para el, tomé el GRE General, el GRE Subject, no había estudiado mucho, esta vez sí estudié, y, y me fue mucho mejor, y sí me, sí me aceptaron, en varios programas, pero algo, esas decisiones, que uno toma, porque, tenía un novio, uno de mis compañeros, era, yo estaba con esa persona, y él fue a Luisiana, y yo, por alguna razón, yo dije, si voy a otro lugar, yo sola, no, no me va a ir bien, porque, no voy a tener mis compañeros, no voy a tener como mi soporte, así que, eh, Luisiana me aceptó, y decidí ir a Luisiana, y las cosas no funcionaron con él, pero, en ese momento, ya yo estaba muy contenta, porque, tenía, muchos compañeros, los profesores, eran muy buenos, nunca, nunca tuve una profesora mujer, de hecho, no habían profesoras mujeres, eran como, era un departamento gigantesco, como de 50 profesores, y no había una sola mujer, pero, aún así, era, no sé, como que los profesores, de verdad, como que trataron, como de, de ayudar, y de estar ahí, y, y conocí a mi advisor, que, y, yo, yo tomé, la carrera de matemática, en la UCR, y, era más, que eran muchos cursos, de, como matemática pura, y cuando llegué ahí, fue la primera vez, que tomé, ecuaciones diferenciales, en derivadas parciales, un curso en, modeling, en, modelación, y cosas así, y me, me gustó, yo no soy completamente aplicada, de hecho, la mayoría de mis cursos, de lo que yo hago es, es, es análisis funcional, pero, digamos, se aplica, tiene aplicaciones en, en ciencias de materiales, y, y, y me encantó, y, y aunque, tal vez no había sido como, o sea, en la UCR me fue bien, no era como, el, la, el top, pero, pasé todos mis cursos, en general, creo que, que me fue bien, pero no sé, como cuando sentí, que cuando empecé a hacer research, fue como cuando, encontré lo que me gustaba, digamos, y es como, del, al final, al final de mi, de mi carrera, fue cuando contrataron, a, a la primera profesora mujer, en, en, en el SU, y era como, de hecho la contrataron, porque era como, una, una, una súper estrella, digamos, era una persona que, 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 que tiene, muchos grants, como se llaman, grants, en, como, le pagan mucho dinero, para hacer investigación, tienen, tiene un montón de publicaciones, etcétera, era una persona, ya bastante establecida, y entonces la contrataron, era, entonces era como, la única profesora, y, y por alguna razón, ella no fue mi advisor, pero como que, cliqueamos, o sea, y, y ella ha sido como, mi mentora, ella fue mi mentora, digamos, cuando yo estaba aplicando, para trabajos, y cosas así, entonces, cuando yo terminé, cuando yo me grabé, yo ni siquiera pedí en la UCR Plaza, ni nada, o sea, yo sí había oído las, las, las cosas estas, de, de cuando uno aplicaba por Plaza, pero yo, yo cuando me fui, yo no sé, yo como que pensé, no creo que vaya a volver, y entonces, ni siquiera apliqué por Plaza, y cuando apliqué a trabajo, cuando, pues cuando terminé la, el, el PhD, quería hacer un postdoctorado, entonces apliqué, era cuando, fue el problema del, en el 2000, en el 2008, fue cuando toda la economía colapsó, en los Estados Unidos, entonces, los, los siguientes tres años, los trabajos eran muy pocos, y yo, yo digo suerte, pero es como, suerte, es lo del, el síndrome del impostor, realmente, saben lo que es el síndrome del impostor, me imagino, que es cuando uno dice, como, sí, fue por suerte, y realmente no, o sea, yo trabajé duro, y por eso fue que, que conseguí un postdoc, de hecho, tuve varias ofertas, y pude escoger la que yo quería, y, y de ahí me fui a un postdoctorado, por tres años, y después de ahí, cuando fue cuando apliqué a, a tenure tracks, tenure tracks, es como cuando, es cuando, no sé si es lo mismo, en la Universidad de Costa Rica, es cuando tienen, eh, una posición permanente, sí, es como entrar a, como, casi como reserva de clases, es como entrar a, a propiedad, pero un periodo antes, hay como una, es un periodo de prueba, y es como, es un periodo de prueba de seis años, y después de, que usted, usted se llama profesor asistente, y después de los seis años, es cuando ya, estás en, me imagino que es lo que significa estar en propiedad, que es como, y, que es cuando ya es asociado, que fue cuando, en lo que me dieron, en el 2020, ya. Bueno, perfecto, muchas gracias, Silvia, por ese súper resumen, de, de una gran, gran, gran experiencia, tal vez, tal vez Karen, para cerrar este bloque, nos puedes hablar un poquito de, igual, o sea, vos tomaste la decisión, ya nos dijiste un poco, que buscaste, irte a, a ingeniería, o terminaste ahí, porque querías, darle más énfasis, a la parte de aplicaciones, ¿verdad? Entonces, creo que vos nos podrías hablar, desde muchas perspectivas, ¿verdad? De comparar, no solo países, sino también de áreas, ¿verdad? Cambiar de, de, de la actuaría, a, a una, a un departamento más, de ingeniería, entonces, ¿qué, primero, ¿qué te motivó a irte, a cambiar, a irte a extranjero, a cambiar un poquito de énfasis, y, ¿qué diferencias pudiste encontrar, entre un contexto y el otro? Ok. Bueno, motivaciones fueron varias, eh, a pesar de que cuando, yo estaba, antes de graduarme, en ciencias actoriales, yo ya era profesora, de la, de la U, también, esos cursos de servicio, eh, yo ya sabía, desde antes, que yo, quería estudiar afuera, siempre, fui muy, de viajar, y, conocer nuevas culturas, y esas cosas, entonces, yo decía, no, yo voy a encontrar, que no me quedo, eh, yo siento que, hay un mundo allá afuera, y yo necesito salir, ¿verdad? Entonces, siempre fue como mi meta, y, y yo recuerdo, que en aquel entonces, yo participé, no me acuerdo los años, tal vez 2009, Adri, también fue conmigo, a un congreso, a un congreso en, en, en México, y ahí conocí a un muchacho, que era brasileño, y, y ahí tuvimos una relación, ¿verdad? Entonces, una de, de las motivaciones, por las cuales, yo apliqué a Brasil, y no a ningún otro país, fue mi relacionamiento, entonces, cuando yo estaba en, bueno, yo sé que, quiero algo de aplicada, porque, porque necesito algo de aplicada, que yo siento que es mi camino, ¿verdad? Yo, a mí me gustaba mucho, lo que es probabilidad, de procesos estocásticos, siempre me gustó un montón, entonces, los cursos que yo llevé, en la, en la graduación, fueron buenos, pero, pero fueron, no fueron, así, completos, entonces, a veces nosotros veíamos, tomamos como referencia un libro, y nunca lo terminamos, ¿verdad? Entonces, solo veíamos algunos capítulos, y yo sentía la necesidad, de seguir estudiando eso, ¿verdad? Solo que yo decía, si me voy para la parte de pura, yo sé que me voy a cansar, en algún momento, porque, sí, de vez en cuando, me gusta probar teoremas, algunas cosas, pero, yo siento que hay más allá, que se puede hacer, con las matrimáticas, entonces, ahí me comenzaron a comentar, no, vea, aquí, como es, los departamentos son muy variados, y usted puede encajarse, en algún lugar, ¿verdad? Entonces, comencé a aplicar, algunas universidades en Río, y al final, decidí, quedarme en ingeniería eléctrica, la maestría, recuerdo que, a pesar de que, uno tenía que llevar cursos, del mismo departamento, también podía llevar cursos, de afuera, entonces, a pesar de que, muchas personas, creerían que, ah, va para ingeniería más fácil, solo que, el énfasis que le daban, el enfoque es diferente, entonces, yo tenía que aprender, un montón de, de diapositivas, de memoria, y memoria espésima, entonces, yo decía, no, mi rendimiento académico, va, va a parar por los suelos, ¿verdad? Ahora, ¿qué hago? Entonces, como tenía eso, la opción de, de, de escoger los cursos, de, 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 y otros cursos de afuera, yo siempre iba al departamento de matemáticas, y me topé con la suerte que había una profesora mujer dando probabilidad, entonces, ya la contacté yo, ah, es que me interesa mucho, usted por favor me daría una, la opción de participar de, de, del curso, ¿verdad? Yo no soy estudiante en la escuela, pero, pero soy de la universidad y todo, y súper aceptó, también no eran muchos estudiantes, éramos, éramos cuatro, tres, entonces, para ella uno más era bienvenido, porque no había, ni, ni una clase completa, entonces, eh, los cursos, llevar los cursos, con ella fue de probabilidad, ¿verdad? Al mismo tiempo, eh, recuerdo que en ingeniería había muchos profesores que tenían laboratorios de investigación, entonces, yo dije, aquí está mi oportunidad, porque, eh, había de diferentes tipos, y todos tenían convenio con la industria, específicamente con el que yo trabajé, ellos hacían, lo que ellos llaman de computación científica, que es lo que ahora se llama como data science, hacía mucha, mucha cosa referente a eso, ¿verdad? y trabajábamos en aquel entonces en un proyecto que era con la Petrobras, que era una petrolera bien famosa de aquí de, 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 de Brasil, entonces, yo dije, perfecto, aquí estudio, saco mi maestría, ya tengo, tengo tema de investigación, hago aplicada, y todavía me pagan, además de la beca, me pagan una beca más, por participar de, de los proyectos, yo dije, aquí, aquí la hago toda, ¿verdad? Entonces, eso fue la, la maestría, en el doctorado yo dije, no quiero variar, ya, ya hice eso, me gustó, ¿ok? pero quiero hacer algo más, quiero hacer algo más de, de probabilidad, ¿verdad? En aquel entonces, en el primer año, yo recuerdo que, que la profesora de probabilidad nos habló mucho de cálculo estocástico, ay, ¿qué tal hacer un curso de cálculo estocástico? Y yo decía, esto, esto es lo mío, que ya había escuchado un poquito sobre eso, e hicimos un seminario con otros dos colegas, un, un tico también estaba allá, en la escuela de Mato, entonces, él junto con otro, hicimos un seminario, que éramos tres, si, si habíamos tres personas, ya se formaba el grupo, y podían abrir el, el curso, ¿verdad? Entonces, yo participé, y fue súper bueno, eh, casi esa profesora, eh, me insistía que, ah, no, haga el doctorado conmigo, pero yo ya me había, comprometido con otro profesor, mi, mi, mi doctorado, a pesar de yo estar en ingeniería eléctrica, mi orientador formal, o sea, del, del, del departamento, era una persona que era matemático, que hacía análisis funcional, pero mi, mi, mi orientador, en la práctica, era un otro profesor, que hacía teoría de control, en otro laboratorio, en Río, pero bien lejos, en una ciudad más lejana, y, y él trabajaba en un laboratorio, Nacional de Computación Científica, también, entonces, eh, él me dijo, no, aquí, hacemos lo que usted quiera, si me vendió la idea, no, no, aquí hacemos lo que usted quiera, usted quiere hacer procesos tocados, aquí hacemos, eh, aquí en control, aquí usted puede meterle, y todo, ¿verdad? Le dije, y sí, y vi la, la tesis de él, y tenía bastante conocimiento, y digo yo, no, perfecto, entonces voy a hacer el, el doctorado con él, y, y de hecho, el primer año hice algunos cursos, normales, ¿verdad? Da la opción que como si, si uno hace la maestría en el mismo lugar donde hace el doctorado, entonces, el doctorado es más fácil, porque ya los cursos se los convaliden, entonces ya esa es una etapa más, eh, más fácil de pasar, ¿verdad? Y, y recuerdo que el doctorado fue súper interesante, porque también trabajé en un proyecto de pesquisa, de investigación, que me permitió, me pagaban todos los congresos, aquí es difícil, a veces que le den, eh, becas para ir a un congreso, presentar un trabajo, y todo lo más, y ese otro proyecto me daba esos beneficios, entonces fue súper bueno, porque conocí mucha gente de otras áreas, eh, y ahí, mi, mi, mi tesis, ¿verdad? fue sobre control estocástico, como yo estaba en un, en un departamento de ingeniería eléctrica, en teoría de Bésil, yo tenía que hacer algo aplicado, ¿verdad? Porque esa es, eh, la base de, entonces, lo que pasa es que yo estaba haciendo, mismo que le llamaran aplicada, era algo teórico, porque yo desenvolvía teoría, en la área de, de cálculo estocástico, relacionada con, con teoría de control, entonces, el profesor me dice, bueno, aquí sacamos lo que es de teoría, pero después usted vea dónde mete la parte aplicada, aplicada, ¿verdad? Porque, eh, la parte de control que yo, yo hice, era algo que tenía que ver con ecuaciones diferenciales estocásticas, con componentes, eh, marcovianos, y, eh, otros procesos estocásticos, bueno, ahí, beleza, eh, hice esa parte, y encontré una aplicación de economía, y como el departamento de ingeniería eléctrica es tan diversificada, entonces, había un profesor que hacía estadística y hacía economía, entonces, fue perfecto, porque yo lo usé a él, ah, vale, vea esto, y me lo aceptaron, ¿verdad? Entonces, conseguí terminar el doctorado con, con, con lo que yo, en ese momento sentía que me gustaba, ¿verdad? Eh, que era procesos estocásticos. Ahí después, yo dije, algo que yo sentía mucha falta en Costa Rica, y que, por más que yo intente buscarlo, en la maestría del doctorado, era compañeros, el trabajo en equipo, siempre me hizo mucha falta, porque en matemática uno se queda muy solito, uno hace investigación, pero, a veces, estoy muy solo, ¿verdad? Y eso me dejaba así como, Dios, no, yo quiero tener mi grupito, ¿verdad? Hacer algo diferente, ¿verdad? Entonces, yo dije, mi profesor ya quería que yo hiciera el postdoc con él, y todo, solo que yo dije, no, no, yo no voy a desperdiciar más años, yo quiero hacer lo que me guste, y de eso, tengo que, me modificar completamente lo hago, ¿verdad? Y dije, no, voy para la industria. Había algunos puestos que yo sabía que yo podía encajarme por el, por el, precisamente por, por el tipo de aplicación y por el tipo de tema que yo hice en el doctorado. Entonces, comencé a aplicar, habían varios fondos de inversiones que estaban interesados en contratar, ¿verdad? En fin, y al final comencé a trabajar en una empresa de tecnología, que ellos hacían soluciones para, para criptoeconomía y blockchain, que es un tema que está ahora con las criptomonedas y todo eso, pero era algo más teórico, ¿verdad? Entonces, ahí yo me encontré como pesquisadora matemática, como investigadora matemática, disculpe, y, y ahí yo resolvía algunos problemas para, para ayudarlos a, a, a crear las soluciones que ellos vendían para mi, y más o menos esa ha sido mi, mi experiencia. Muchas gracias, Karin. Muchísimas gracias, Karin. De nada. Vamos a hablar y vamos a iniciar un poco con el, con el, con el tercer bloque, que, bueno, el título se llama Maternidad y Familia, y un poco es de, desde que hemos empezado a discutir, yo no, no, yo cuando, cuando era estudiante en matemática, yo entré en la universidad en el 2002, yo siento como que nunca había un espacio donde tuviéramos ese tipo de conversaciones en general, y, y recientemente hemos asistido, y hemos hecho varios conversatorios, y hemos asistido también a otros conversatorios con varias mujeres de, de otras áreas, no solamente de matemáticas, sino también de, de otras áreas de ciencias básicas, o de ingenierías, o, o áreas afines a la matemática, y siempre hay una discusión que va alrededor de, pues, la maternidad, y la familia, y el recargo de labores del hogar, que suele estar culturalmente asociada más a las mujeres, la diferencia que hay un poco en la forma en la que, en la que generalmente, evidentemente no pasa todo el tiempo, pero generalmente las mujeres tienen un peso más grande, en, en actividades de cuido, por ejemplo, o en actividades del hogar, en nuestros colegas hombres, y a pesar de que ha estado cambiando, pues, la situación no ha cambiado completamente, y, y esto sigue pasando, entonces, queríamos hablar un poco, en esta sección de su, de su perspectiva personal, de, de este tema, cuál es su experiencia personal, cómo, si, si sienten que ha cambiado, digamos, la sociedad, recientemente con lo que ustedes vivieron cuando eran niñas, cómo es su situación actual en este tema, si sienten que ha sido parecido o no, con respecto a la, a la vivencia que tienen sus colegas hombres, digamos, si hay una diferencia realmente grande, o sienten que realmente la, la, la vivencia es parecida en estos momentos, y, y voy a empezar un poquito con, con Alejandra, que me cuente un poco, qué, qué piensa un poco de todo este tema. Bueno, sí, yo todavía no he, formado mi propia familia, ni me, ni me he casado, Dios, primero en diciembre ya me caso, también, este, se me juntaron todas las cosas, ¿verdad? Entonces no lo he vivido, pero sí les puedo decir que, he, he visto en algunas compañeras, uy, Alejandra, perdón, te, te, te embutí sin querer, si no, les decía que, que he notado, ¿verdad? En algunas compañeras como, este, el hecho de ser madres, por ejemplo, ha sido determinante, es una cuestión que, que cambia la vida de una mujer completamente, se vuelve su prioridad, entonces a veces para ellas ha sido difícil, este, combinar las dos partes, la parte profesional y la parte del hogar, ¿verdad? Recuerdo una compañera también cuando, cuando estábamos en, en la carrera, que, que quedó embarazada y entonces ella tuvo que abandonar la carrera por un tiempo, ¿verdad? Para dedicarse a, pues, a tener a su hijo y todo eso, este, pero luego la, la retomó y yo creo que eso es una parte muy, muy valiosa que yo le admiro a todas las mujeres que conozco, ¿verdad? Que son madres, este, cómo, cómo, cómo logran combinar las, las, los dos ámbitos, ¿verdad? En su vida. De hecho, es muy interesante lo que dices porque dentro de las, dentro de las conversaciones que hemos tenido en varias actividades, así, nos damos cuenta cómo la academia y la industria todavía está lejos de lograr generar ambientes que sean mucho más amigables con la maternidad y con la paternidad, ¿verdad? Si queremos, si queremos balancear un poco más, este, hacer más equitativa la balanza, necesitamos también que, que la maternidad y la paternidad sean vistas con mayor flexibilidad y que en tanto la academia, que lo hace bastante mal en general a nivel mundial, creo yo, como la industria, que creo que algunas industrias sí van un paso más adelante en esto, este, digamos, dependiendo de, de la industria, pero digamos, algunas empresas van un paso más adelante en esto, pero sí tenemos como que, que buscar una forma porque tal vez, si hubieran más herramientas, si hubiera más apoyo, si hubiera más flexibilidad, pues, pues la situación sería un poco más sencillo. Rocío, un poco cuál es tu experiencia como en estos temas, desde, digamos, y sobre todo que trabajas desde el punto de vista de la industria, ¿verdad? Bueno, yo estoy pensando en esto de ser mamá, yo, yo tengo un chiquito de tres años y medio, ¿verdad? Entonces, digamos que todavía no he vivido esas carreras de, el kinder, de la escuela, ¿verdad? De, del jardín de niños, eh, digamos, además de, de esto, por el asunto de la pandemia, gracias a Dios, ¿verdad? Y a, y a los jefes realmente, hay que decirlo, eh, se nos brindó a nosotros en el departamento, eh, la posibilidad de hacer teletrabajo, entonces tenemos en teletrabajo desde, de marzo del año pasado, ¿verdad? Y entonces eso es diferente, ¿verdad? A lo usual. Entonces, digamos, haciendo esas diferencias y más bien viendo, digamos, la vivencia de otras compañeras, uno sí nota, ¿verdad? Que, que, que no todo mundo, ¿verdad? Es, es tan empático de pensar, por ejemplo, que el chiquito llega al bus y lo deja, o la mamá tiene que ir a recogerlo, o el papá, ¿verdad? a tal hora y entonces de la reunión fuera de horario, no se puede, ¿verdad? Y no se puede, no porque el profesional sea zafado o lo que sea, sino porque entra otro trabajo, ¿verdad? Y el trabajo, entre comillas, ¿verdad? Es porque su tiempo está comprometido, ¿verdad? En horario laboral con, con su patrón y fuera del horario laboral y con su familia, ¿verdad? Y eso, inclusive para aquellos que no tienen hijos, ¿verdad? Y yo creo que, hay una asociación que no es correcta, ¿verdad? De pensar que tal vez la persona que trabaja más horas es la persona, es el mejor trabajador, ¿verdad? A veces hay que asociar más bien la calidad del trabajador con la eficiencia, ¿verdad? Y esa búsqueda, digamos, diaria de hacer el trabajo en su tiempo, ¿verdad? Y hacerlo mejor. Yo sí creo, ¿verdad? Que en algún momento, digamos, lo observé, que, que intrínsecamente se valora mucho a la persona que trabaja esta tarde y creo que no, no se vale, ¿verdad? No siempre eso manifiesta que la persona sea muy buena, ¿verdad? Y bueno, esa es mi vivencia. Yo, por lo menos de hoy, gracias a Dios, digamos, por el apoyo, mi esposo es un excelente papá, ¿verdad? Además está el apoyo de, de la abuelita, de, de la familia, ¿verdad? Pero yo sí creo, ¿verdad? Y desde, digamos, la responsabilidad personal de uno, en el rol que esté en la oficina o en la universidad, que uno sí debe valorar, digamos, el balance, ¿verdad? De la vida del trabajador, ¿verdad? Lo familiar y lo laboral, no están peleados, pero sí tienen que tener su espacio, ¿verdad? Y respetarse entre sí, ¿verdad? Por lo menos, otra, otra experiencia que yo tengo y que agradezco es que, a veces surgen cosas imprevistas, ¿verdad? Y en buena hora, digamos, que no tenga un jefe empático, ¿verdad? Y le permita, digamos, hacer, ¿verdad? Las vueltitas urgentes, ¿verdad? Que, que no es ir a comprar cualquier cosa, son cosas que ameritan, ¿verdad? Su espacio, y en eso, digamos, mi experiencia ha sido positiva, gracias a Dios, pero yo creo que, así como a uno le gusta que lo traten, ¿verdad? Si uno va a desempeñar otro rol, tiene que ser sensible, ¿verdad? Y ver a las personas integralmente, ¿verdad? No solamente como aquel que me genera, digamos, un producto, un servicio. Eso sería mi aporte. Sí, sumamente interesante, Rocío, todo lo que dices de verdad que a veces se espera que uno esté trabajando ahí 24 horas y que esté solo disponible para la empresa o para el trabajo, y en realidad deberíamos pensar un poco más en esto que dices, lo importante es la calidad, no el tiempo necesariamente. Y Silvia, digamos vos que como nosotras nos quedamos en la academia, pero estás en otro país, un poco como, ¿cómo vives esto? ¿Cómo sientes que es diferente allá que lo que crees que es acá o lo que sientes que pasaba antes acá? Yo tengo el problema agregado de que mi esposo y yo los dos somos matemáticos, y los dos estábamos aplicando trabajos al mismo tiempo. Cuando yo quedé embarazada, yo me casé, mi esposo es de Dinamarca, lo cual yo creo que me ayudó mucho porque yo creo que lo único que él no hizo con los bebés fue darle de mamá. Todo lo demás era casi que la mitad o más de él, era impresionante, tengo que decirlo porque es cierto, o sea, siempre fue como, el apoyo fue muchísimo, no fue apoyo, fue los dos trabajamos básicamente, lo único que yo hice, como dije, fue eso. Pero era difícil, porque la familia de él toda está en Dinamarca, mi familia toda está en Costa Rica, entonces éramos nosotros y los chicos. Entonces cuando yo terminé mi posto, estaba embarazada en ese momento, entonces cuando nos mudamos a Colgate, yo me mudé con un recién nacido, entonces tengo dos hijos, uno de ocho años y otro de cuatro años, y ha sido duro exactamente porque también tenía que pasar todo el proceso de tenure, para tener la plaza fija, digamos, con un bebé y básicamente, básicamente de hecho con los dos, los dos, tenía mis dos hijos, cuando me dieron tenure, ya tenía, ya mi hijo tenía, tenía tres años el menor. una de las cosas más difíciles fue de hecho mis colegas que tenían hijos también, lo cual es extraño, porque uno hubiera pensado como, oh, ellos van a entender por lo que uno está pasando, pero en la situación de la mayoría de ellos eran hombres y ellos eran los únicos trabajando. Entonces yo me acuerdo que en un momento yo decía, no tengo tiempo, tengo que dar mis cursos, tengo que escribir papers, tengo que hacer investigación, y es todo al mismo tiempo. y me acuerdo uno, el jefe del departamento en ese momento se volvió y me dijo, oh, sí, yo me acuerdo en ese tiempo lo que yo hacía era no dormir. Esa fue la respuesta que me dio y era como no dormir, pero usted tenía alguien en la casa que le cocinaba y que le limpiaba y que cuidaba a sus chiquitos. Por supuesto, usted trabajaba todo el día y en la noche no tenía que preocuparse por sus hijos y podía hacer investigación, lo cual no era mi caso, pero para ellos era como, no, es equivalente si yo tampoco dormí. Era como, no, no es cero equivalente, digamos. Fue, fue, fue duro, tengo, sí tengo que decir que tenían, para, digamos, para tener tenure son seis años, y si tenías hijo, digamos, con mi primer hijo no, no valió porque fue cuando yo apenas llegué aquí, pero mi segundo hijo fue en el 2017, que estaba en el medio del tenure, y sí me dejaron extender, si yo quería extender por un año, mi, 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 mi proceso. Se daba, o sea, tenía como seis semanas, seis semanas de maternidad, que no es nada realmente, pero, y también me daban la, la, la posibilidad de extender por un año, y sí lo tomé, porque realmente, es muchísimo tiempo que consume, sí lo tomé, pero, pero, hay, hay muchos problemas con lo, con lo de la maternidad, la, la gente no, no entiende, lo, lo que decía la compañera, Rocío, de que, usted, uno va a trabajar hasta las, no sé, de ocho a cinco, lo que sea, y a las cinco de la tarde, olvídelo, tengo que ir a recoger a los niños, al, al daycare, y de ahí en adelante, no es como cuando yo era una grad, una estudiante graduada, que podía ir y, y estudiar y trabajar, el resto de la noche, y ya, se acabó en ese momento, eh, pero no lo cambiaría por nada, o sea, yo los adoro, ah, a los chicos, pero, pero sí, es, es, es difícil tratar de tener, de hacer el balance entre, entre el trabajo, eh, la familia, y aparte de eso, también lo que uno piensa que tiene que estar haciendo, ah, porque aún así, cuando, porque uno se siente como, como que, que no está dando lo, lo que tiene que dar, aunque, aunque esté trabajando, todas las horas que tiene que trabajar, uno siempre piensa como, oh no, pero mis colegas están más tiempo ahí, o, yo soy la que, la que da siempre problemas, porque no me puedo recorrer, reunir hasta las seis de la tarde, etcétera, lo cual es extra, realmente, uno no deberían decirle que tiene, que tiene, reunir hasta las seis de la tarde, ah, esa es mi experiencia, igual, tengo que decir que, por ejemplo, cuando, cuando me, cuando me, me, me promovieron a, a profesor asociado, y, y, y fue como el, de pronto no, era como, me relajo, no me relajo, sino como, ok, respiro, ya estoy adentro, y, pero también era como la presión de, ok, ahora, de verdad, tengo que demostrarles, que no es porque, me di, lo mismo que hablaba del, del, del síndrome del impostor, que ahora tengo que demostrarles, que no me dieron el trabajo, porque, soy mujer, o hispana, o lo que sea, y, y, y de hecho, yo siento como que, he trabajado más, y, y en parte, me da, me da pena con mi familia, porque siento como que las he hecho de lado, como, no de lado así, pero, pero si les he quitado tiempo, porque quería como, ok, terminé de ser promovido, entonces, ahora quiero, eh, terminar todos estos papers, mandar este, este, grand proposal, trabajar en esto, trabajar en lo otro, porque es como, el, el querer siempre como, como, como explicar, como, como, demostrar, que, que si se puede, aunque sea con la familia, pero es muy difícil, no sé, no sé si entienden como el sentimiento. Absolutamente, sí, absolutamente, de hecho, me, me, me parece, es cuando yo hablo con muchas colegas, eh, porque claro, ¿verdad? Yo, yo sigo viviendo en una situación, tengo hijos, mi esposo también es matemático, o sea, mi distribución de tiempo es un poco como nosotros queramos, entonces, es mucho más sencillo, pero cuando hablo con mis colegas de matemática o de otras áreas, me dicen exactamente lo, es como estarte escuchando, es como, como ver cómo siguen pasando las mismas cosas, hay poquísima empatía de parte de ciertos colegas, y, y de hecho, me entristece mucho, porque además se hacen esas actividades que tal vez ellos ni se enteran de que están siendo poco empáticos, pero se hacen esas actividades y tampoco se aparecen, entonces ellos nunca se, nunca se terminan de enterar, es una cosa, y, y muchas, y muchas colegas me dicen lo mismo, es como ellos, muchos de ellos, obviamente no, no, no pasa, y cada vez creo que vamos mejorando en un buen camino, pero muchos de ellos viven en una situación de privilegio, como decías, con esposas que trabajan todavía en la casa, y que les hacen todo lo que ellos quieren, están ahí produciendo papers, y tienen hijos, y sienten como que la paternidad no fue un gran peso, porque tienen hijos, y ellos siguen produciendo 10 mil papers, es impresionante, pero no entienden que no están en una situación de, verdad, equilibrada con respecto a otros colegas, mujeres, hombres, que, que, que sí tienen esa otra responsabilidad, verdad, y así es impresionante, o sea, escucharte a vos es como escuchar a, la misma historia en diferentes países, en diferentes áreas, es impresionante, y, y, y un poco Karen, tu perspectiva, ¿cuál es tu historia en este tema? Bueno, cuando yo hice el doctorado, a los dos años, mi segundo año, yo tuve a mi hija, y recuerdo que fue, un susto, porque yo nunca, nunca pensé que iba a ser mamá, nunca, 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 y está toda aquella presión de, ah, llegó hasta aquí, y ahora, ahora va a dejar, de al lado, el estudio por, por, por la familia, verdad, entonces, eh, yo me acuerdo que, que con, con mi pareja, los dos así, bueno, él también estaba haciendo doctorado, verdad, y era bastante socado, porque, a mí era, eh, bien matemático, y, y, y tratamos de dividir las cosas, verdad, pero esa división, uno sabe que siempre, siempre recae más, una mujer, verdad, eh, por más de que él me dijera, no, no, yo no voy a poder ayudar en eso, pero vamos a contratar a alguien, porque, alguien va a hacer las, las labores domésticas, usted no se preocupa, verdad, y aquí, yo voy a, yo voy a pasar más tiempo haciendo tal cosa, ya, ya, ya existe alguien aquí, reemplazando mi papel, verdad, entonces, por más de que hubiese esa persona ahí ayudándonos, siempre era complicado, porque si se enfermaba, en el kinder, no podía ir, verdad, entonces, es con la mamá que va, que va a quedarse, eh, que yo tenía que suspender alguna reunión con algún profesor, con mi orientador, alguna cosa, verdad, entonces, eh, siempre fue complicado, después, a pesar de eso, a pesar de eso, a pesar de eso, tratamos de ajustarnos, y yo conseguí algunos congresos, conseguí, teníamos una red de apoyo, que a pesar de que mi familia está toda en Costa Rica, la familia del Nuevo, no vive tan cerca de nosotros, teníamos una red de apoyo, que conseguíamos ajustarnos con, con las, con las demandas que teníamos, verdad, después de los dos años, casi los tres años, eh, que ella, ella fue diagnosticada con autismo, entonces, fue, fue duro, porque, ya nosotros ya veníamos, un ritmo de, de crecimiento de ella, que fue así como, ay, autismo, ¿qué que es? ¿verdad? ¿qué que a Ginger va a hacer? Ay, disculpe, se me metió el portugués, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿verdad? Entonces, recuerdo que, que era, bueno, vamos a aprender todo lo que podamos para ayudar, ¿verdad? Para crecer, y, y yo me acuerdo que, que mi orientador fue súper, súper receptivo, siempre me ayudó con todo, así, no, Karen, no se preocupe, vaya a resolver eso, nosotros teníamos que viajar de una ciudad a otra, para, para hacer exámenes, para ver, cuál era el grado de dificultad que ella tenía, en fin, y aprender un poco, ¿verdad? Yo comencé a hacer varios cursos de, de psicología, para tratar de ayudarla, hacer terapia junto, porque hay un nivel de, 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 de terapia que ella hace, que es bastante intenso, digamos, eran todas las mañanas, cuatro, cinco horas, que la llevamos de una, de una clínica para otra, para hacer cosas, para hacer terapia, ¿verdad? Para tratar de ayudarla en el desmolimiento, ¿verdad? Y, yo recuerdo que todavía iba avanzando el doctorado, ¿verdad? Y, y todo iba surgiendo, y, y las demandas, ah, no, ya, ya está a los cuatro años, usted necesita defender, tiene que, que, producir tantos, eh, artículos, porque aquí tienen que ser dos artículos, en, en, un periódico, el renombrado, y, y eran muchas exigencias que por más que yo intentara dar, yo sentía que, que nunca era suficiente, lo mismo que, que a Silvia, eh, comentó, ¿verdad? Era muy, muy complicado, eran muchas cosas, y, y bueno, ahí, ahí nos fuimos ajustando, cuando, comencé a trabajar en la industria, había muchas cosas que, que yo veía que, que la gente todavía no estaba preparada, yo creí que en la industria, uno iba a ver, un, una población más heterogénea, ¿verdad? Muchas cosas, muchas personas que, ya tuviesen familia y todo, pero recuerdo que cuando, por ejemplo, fui a, a hacer entrevistas, en algunos lugares, que era, predominantemente masculino, surgían preguntas, de, ah, usted tiene hijos, ya respondía, ¿verdad? Y si se enferma, ¿con quién, que ella va a quedarse, ¿verdad? Entonces, di, yo tenía que responder, a veces, cuando la, la, la pregunta era muy, muy insistente, yo decía, si usted, póngase en el papel del hijo, si usted, estuviera enfermo, ¿con quién le gustaría quedarse, ¿verdad? Y ellos respondían, evidentemente, que la mujer, entonces, yo no tenía que responder, entonces, ellos se quedan así, como, ah, pero, eso fue una de las cosas, después, con, con, con la parte salarial, ¿verdad? El salario, en la industria, varía mucho, ¿verdad? Varía bastante, entonces, yo recuerdo que, en otro lugar, que fui a aplicar, siempre surgía la palabra, la pregunta, de, de, ¿cuánto es su pretensión salarial, ¿verdad? Entonces, yo, pues, investigaba cuál era el padrón, que pagaba en esa área, y en ese cargo, y yo decía, más o menos, ese valor, ¿verdad? Solo que, que, a veces yo decía, no, yo creo que no quedaron satisfechos, con esa, con esa respuesta, entonces, cuando aplicaba en otro lugar, en otra entrevista, yo recuerdo que yo decía, eh, bueno, yo lo que espero, como mínimo, es la media de lo que, una persona de mi cargo, eh, hombre, está trabajando, entonces, ellos se quedan así, como, ah, ok, ok, pero, una, un valor, no, entonces, yo les decía, ¿cuánto es que ustedes pagan, para esas personas? Y se, ah, tal y tal, entonces, eso, de ahí para encima, es lo que yo esperaría recibir, pues, ya se quedaban con eso, y recuerdo que, por ejemplo, con, con el trabajo, eh, el último trabajo que yo tuve, eh, el jefe siempre me decía, ay, es que necesitamos hacer tal cosa, que es hasta más tarde, yo le decía, no, yo no puedo, no puedo, porque en ese entonces todavía no había pasado la, la pandemia, y, 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 para mí, no podía quedarme, ya la, la persona que nos ayudaba, ya se iba, yo necesitaba quedarme con ella, ¿verdad? Y el trabajo de mi esposo era, era más, más, yo tenía que participar de más reuniones, el mío era más, más flexible, porque era una startup, entonces, eh, uno ha ido a, trabajaba de cualquier forma, pero a veces él quería que yo estuviera del lado de él, porque, no sé por qué, en fin, eh, y resulta que la pandemia fue así, el punto de inflexión, porque, yo recuerdo que, vi, los dos estábamos trabajando desde la casa, y por más de que, ah, de la mañana, en la mañana yo me quedo con mi hija, y una tarde él se queda con mi hija, yo no me quedaba satisfecha con que a veces él estaba haciendo una reunión, y mi hija estaba ahí, ¿verdad? asistiendo televisión, o viendo algo, y yo decía, no, estamos desperdiciando el, el tiempo que ella tiene con, ella dejándola ahí, y yo sabía que había mucha presión en el trabajo, ¿verdad? Y después de un año y medio, dije, no, yo voy a, voy a salir, decidí salir, y dedicarme completamente a mi hija, porque, en ese periodo de pandemia, eh, nada funcionaba, las terapias estaban todas, las canceladas, porque nadie, nadie trabajaba presencialmente, entonces yo hacía, por lo que yo había aprendido en los cursos de, de, de psicología, yo hacía lo que, el papel de un terapeuta, de un psicólogo formado en el área, y yo aplicaba las terapias, y yo hacía las cosas, y, y ahí fuimos viendo unos ocho meses, hasta que ya, a los pocos volvieron todas las cosas al presencial, y, pero yo dije, no, no, definitivamente, eh, con la deficiencia de mi hija, van surgiendo a los pocos cosas, entonces, eh, yo nunca me quedaba satisfecha, con, con el acompañamiento, por ejemplo, de, de la clínica, y precisaba, eh, cobrar, así, ah, y que tal reunión, y tal avaliación, y, y, tal examen, ya lo están haciendo, como que estaba surgiendo todo, yo, era muy criteriosa en los procedimientos que ellos aplicaban, entonces, eh, yo decía, no, yo no puedo volver, y hasta la fecha, yo estoy, ya tengo un año, así, ah, eh, fuera del trabajo, completamente, para dedicarme a mi hija, porque, las dos cosas, realmente, no, más, la pandemia, todavía no termina, por ejemplo, aquí, entonces, eh, es mucha cosa que uno tiene que hacer, y, y son, eh, escolias, no sé cómo se dice en español, eh, bueno, a ver si me puede ayudar, escogencias, escogencias, bueno, escogencias que uno, que uno, como mamá, hace, entonces, eh, bueno, eso es un poco de, de, de la experiencia que yo he tenido hasta el momento, y, bueno, conozco, es solo para terminar, que ahora, en la industria, algunas empresas aquí, por ejemplo, en Brasil, vienen cambiando mucho esa cultura, existen ahora, empresas que son, con el sello, Parents Friendly, que, que son abiertos a que los papás tengan hijos, que, que reacomodan los procesos de, 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 de contratación, salario, el, el, los beneficios que una, que una mamá tiene, también, tienen para los papás, entonces, están flexibilizando las cosas, un poco más, ¿verdad? Y, y hay otros proyectos también, como, por ejemplo, a colocar en, cómo coloca usted en un currículum que tiene hijo, y que eso no disminuya la cantidad de, de oportunidades que usted tiene en el mercado. Entonces, son varias cosas que vienen surgiendo, pero, no son todas las empresas que están, se adaptando a eso, pero, a los pocos, yo siento que, que va caminando un poco, sobre, el cambio de perspectiva, con respecto a las mamás, principalmente, que, 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 que se dedican más a, a, a los hijos, que no quieren dejar de, los hijos de la, ¿no? Muchísimas gracias, Karen, y en realidad, muchísimas gracias a las cuatro, que, creo que, bueno, personalmente, son mujeres, que son un ejemplo, para, tanto para nosotros, como para todas las nuevas generaciones, ¿verdad? Silvia, teniendo un tenor en Estados Unidos, con sus dos hijos, Rocío, siendo una de las primeras mujeres, que se graduó en ciencias sectoriales, y ahora ya bien posicionada, en el INSS, también con su familia, Ale, que también, tuve la oportunidad, de conocerla, mientras me estudiaba, también, vi todo ese proceso, vi cuando llegó a ser directora, del colegio científico, y ahora sí, súper feliz, de ver que ya va a tener su doctorado, y que se va a casar, felicidades, y a Karen, que es una persona, que yo admiro muchísimo, como mujer, como mamá, como matemática, yo he visto de cerca, todo este proceso, que ya pasó con la, con Bia, con la hija, y todo el doctorado, y de verdad, no tengo más que admiración, por todas ustedes, de verdad, muchísimas gracias, por participar el día de hoy, y muchísimas gracias, a todos y a todas, las que se conectaron, por compartir este espacio, que como dice Sammy, muchas veces, si no hay espacios como este, y hay gente que sabe que existen, y los desaprovechan, entonces gracias, por brindarnos, no un poquito, sino bastante de su tiempo, para compartir, y esperemos que, más adelante, podamos tener más espacios, como este, para compartir, y hablar ya, con todas las generaciones, futuras generaciones, de mujeres en MATE, entonces, yo creo que con esto, ya podemos terminar, por el día de hoy, no sé si alguien, quería comentar algo, antes de irnos, si Javier, tiene la banda levantada, de hecho, ok, gracias, es que no veo las manitas, gracias, si yo quería, bueno, en primer lugar, felicitar, y agradecer, a las compañeras, que organizaron el evento, y también agradecer, a todas las compañeras, que participaron, en el evento, ha sido un gustazo, ver a algunas, que tenía años, de no ver, como Silvia, que estábamos chateando, hace un instante, de parte de la dirección, de la escuela de matemática, este, quisiera que, manifestar, pues, la seguridad, de que, de que, de parte nuestra, vamos a hacer, todo lo posible, para que las inequidades, y las desigualdades, vayan desapareciendo, por lo menos, de lo que tiene que ver, la toma de decisiones, de la dirección, que espero, espero que no se dé, ese tipo de decisiones, de las situaciones, y, y espero también, que en toda la universidad, de Costa Rica, este, las prácticas, de desigualdad, de inequidad, desaparezcan, quisiera disculparme, por haber entrado, un poco tarde, bueno, bastante tarde, a la reunión de hoy, tuve una serie, de reuniones, desde el principio de la tarde, pero, pero quiero, quiero dejar en claro, pues, que el tema, de la participación, de la mujer en matemáticas, es un tema, central, central para las matemáticas, central para la escuela, de matemática, y, manifestar, y dejar en claro, pues, que la dirección, de la escuela, tiene las puertas abiertas, para, escuchar, cualquier, cualquier, inquietud, o cualquier, cosa, que nos vengan a decir, respecto a situaciones, este, inapropiadas, que puedan suceder, respecto a acoso sexual, acoso laboral, abuso, de poder, y cosas por el estilo, que puedan suceder, para todas las colegas, que trabajan, en la escuela de matemática, o estudiantes, que estén, estén en nuestras carreras, gracias. Muchísimas gracias, Javier, bueno, no veo más manitos levantadas, entonces, creo, si nadie más, quiere comentar algo, podemos, dar por concluido, el conversatorio de hoy, de nuevo, muchísimas gracias, a todos, y a todas las que participaron, especialmente, a nuestras invitadas, del día de hoy, y, ahí los estaremos comunicando, futuras actividades, de este tipo, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, que tengan buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a todos, hasta luego. Hasta luego.